¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Ibi007 en un nuevo vídeo de SimCity Y si os acordáis en el capítulo anterior estuvimos recolocando un pelín la ciudad Así que bueno, pues yo en este tiempo que no he subido vídeos porque no he podido Pues poco a poco me he ido metiendo y he ido haciendo pues cosas pequeñas, ¿vale? He subido de nivel al nivel 13, casi 14 estoy ya, creo Y he puesto policías porque me pedían policías, han estado una semana entera sin policías Y han estado tristes los ciudadanos También como han construido más casas han estado sin electricidad y agua Entonces han estado también por eso tristes, ¿vale? También por bomberos y bueno pues ahora lo iréis viendo Ahora mismo están a un 99% pero eso va a ir subiendo poco a poco Se ha bugueado pero tengo todo bien ya Como veis he construido por aquí, ¿vale? He expandido también la ciudad Tenemos, ¿lo veis? Casi nivel 14 ya Voy a recoger esto Pues lo que os digo que no he podido subir ni grabar tampoco Porque he estado bastante liado Tengo, voy a explotar esto Tengo, ¿por aquí tenía alguna? No, sí, aquí la grande ¿Vale? Luego ahí tenía otra, si la veis ahí No Esperad, voy a girar la cámara Ahí ¿Vale? Y otra en la parte de ahí ¿Vale? En esa parte de ahí Esperad Mirad, aquí me piden que construya más parques Pero por lo demás están felices Ahí otra Y ahí arriba otra, ¿vale? ¿Qué me queda? Pues construir unos bomberos, ¿vale? Como veis he puesto más Un molino más y un tanque de agua más Porque lo necesitaban ¿Vale? También lo que había en esta parte de aquí Lo he movido a la de aquí Porque quería tenerlo todo más colocado ¿Vale? Y tengo pues cosas nuevas para construir Como por ejemplo La silla ¿Vale? Que no sé si en el último capítulo estaba Ladrillos Que esto no estaba en el último capítulo Como veis también Los minerales Que también eso es nuevo Y... Y ya está, ¿vale? A ver ¿Qué necesito? De esto tengo 9 15 10 10 11 Y productos químicos Que también es una cosa nueva que tengo ¿Vale? Voy a construir Hierro Bueno, fabricar hierro No Porque lo necesitamos para algunas cosas ¿Vale? Ahora también mientras Porque os voy a enseñar una cosa Ya Si os acordáis que os dije lo de las casas lujosas Y todo eso Que era aquí ¿Vale? ¿Vale? Pues ya por fin tengo Unas casas de lujo ¿Vale? Casas lujosas ¿Lo veis? Las de color rojo Tengo 4 5 casas lujosas Entonces pues cosa Que Cuanto más vayamos mejorando Esas casas Pues Pues Cuanto más vayamos mejorando Esas casas Pues más dinero Nos van a dar Actualmente Pagan 7.423 En un día ¿Vale? En 24 horas Cosa que nos viene Bastante bien Para Construir Y Esas cosas ¿Vale? También Como veis He expandido un poco la ciudad ¿Vale? Voy a ver Hasta donde llegan Los bomberos Para ver si puedo Construir o no ¿Vale? Porque por ejemplo Ahí llegan Y ahí Ahí yo creo que También llegan ¿Vale? Pues yo creo que Si podemos Construir esta Necesitamos un martillo Y en esta Hierro Que lo vamos a hacer ahora ¿Vale? También Os comenté en el blog Anterior Que fue el último Vídeo que hice Bueno Ahora mismo En el penúltimo El último es este Pues Tengo Vamos Os dije Que estaba En un sorteo De Tres capturadoras De Que sorteaban Lu Y Gona Y también El gato gaming ¿Vale? Por twitter Y son tres capturadoras Del gato gaming Como ya he dicho Y Bueno Pues a ver si dicen ya Los tres ganadores Porque Era Ayer Sábado El último día Y Todavía no han dicho Los ganadores Así que supongo Que los dirán hoy O mañana Todavía no lo sé Vale ¿Qué más? Voy a construir esta por aquí Vale Si no llega La policía ahí A ver Policía Que mala pata No llega Bueno Pondré más policías No pasa nada Por eso No me preocupo También Quería poner A ver Si puedo Bomberos ¿Vale? Pues una de bomberos Pequeña ahí Esperad Que lo he cerrado Porque cuestan 6100 Entonces pues No vienen mal Un poquito más arriba A ver Porque quiero que esté Pues lo que es Bien Colocado Ahí Vale Yo creo que ahí Si lo puedo poner Para construir más casas Y eso Bien No sé cuánto costaba La grande Que a lo mejor No No teníamos dinero Vale Pues Como veis Algunos edificios Que están Más mejorados Por ejemplo Este Que antes Era diferente Entonces pues Pues nada ¿Qué más? Os quería comentar Nos estamos acercando Ya A marzo Vamos La semana que viene Es el último Fin de semana Del mes ¿Vale? Y van a salir Nuevas cosas Que quiero comentaros Como os dije Como os dije ya El GTA 5 Va a salir El 24 de marzo Para el ordenador ¿Vale? De verdad Yo Tengo muchísimas ganas De jugarlo Porque Oye Es la El segundo GTA Que pruebo El primero fue Ya hace mucho tiempo Que fue el GTA Vice City Que aún así Lo tengo por ahí El GTA Vice City Para La Playstation 2 ¿Vale? Así que fijaros Si hace tiempo ya Y desde la Play 2 Pues ya no me compré Más Consolas ¿Vale? Ni Ni Wii Ni Play 3 Ni Play 4 Hombre Tenía pensado En comprarme La Play 4 Pero No sé si me Si me la compraré ¿Vale? Porque yo de momento Con el ordenador Tengo de todo Tengo juegos Que me encantan Incluso Que los voy a tener Que son El Garry's Mod ¿Vale? Que estoy pensando En comprármelo También al mes que viene Que este fin de semana Ha estado De oferta Un 75% De descuento Y también Tengo pensado Comprarme El GTA Para el ordenador Entonces pues Está Está bastante bien Tengo muchas ganas De jugarlo Y Si alguno de vosotros Os lo descargáis O algo Pues Jugar con vosotros ¿Vale? No sé Por qué me está bajando La felicidad De la ciudad A lo mejor Es por los parques ¿No? Si Tengo dinero Para parques A ver Servicios Bien Pues mira Aquí voy a poner Un parque Ahí llega A ver Si Hombre Aquellos De allí No les llega Vale Da igual Pues ahí Le pongo Ah Que no tengo dinero Vale Pues nada Pues ya lo pondré Como veis Llegan Unos niveles Que son más difíciles En el nivel 14 Empieza a salir Las basuras Que me va a ser Más complicado De Pues de eso De De tratar Porque Tengo que alejarlo Por la contaminación Y todo eso También tengo que construir Bastante de eso Porque son muchas casas Y la serie Estoy pensando En acabarla Cuando lleguemos Al nivel 15 Si no La acabo antes ¿Vale? Mi objetivo Es el nivel 15 Si se acaba antes Será porque me desquiciaré Y la ciudad Se haya ido a pique Pero cuando lleguemos A nivel 15 Pues acabaré la serie Ese es el objetivo Si no la acabamos antes Como ya He comentado Entonces Pues nada Perdonar por los vecinos Que me voy a cagar En todo Chavales Es que No De verdad Te lo prometo Están chillando Y así Toda la vida Se tiran Bueno También Pues Pues eso Que Como va a salir El GTA Y eso Pues cuando me lo compré También que os quería comentar Va a salir un libro Que va Que va a estar muy bien Va a costar unos 10 euros O así De Willyrex Y Vegetta 777 ¿Vale? Lo conocéis todos ¿Vale? Seguro que lo conocéis todos Y quien no lo conoce Quien no los conozca Eh Buscarle de verdad A los dos Porque Me caen bien Bueno En realidad El que puedo decir Que me cae bien Es Willyrex Porque Yo le conocí Antes de saber Que era youtuber Y todo eso En 2011 Y se llama Guillermo ¿Vale? Guillermo Díaz Entonces pues eso Yo le conocí En 2011 Y Como van a venir a España También A firmar los libros Y eso Pues voy a tener Voy a tener la oportunidad De volver a verle Porque Hace Cuatro años ya Sí Cuatro años Que no le veo Porque se fue a Luego yo dejé de ir A Plaza Castilla Que fue donde le conocí Y se fue El año pasado En 2014 A A Los Ángeles A vivir Estados Unidos Entonces pues Ya no le he podido ver más Entonces pues Pues esto era lo que os quería comentar Que Que me compraré el libro Iré a firmarlo Incluso haré algún blog Y Haré fotos Y lo subiré A A A A A Twitter ¿Vale? Y si hago un vídeo Que Si hago un blog Pues Lo subiré aquí a Youtube Vale También os quería comentar La Gimergy Iré Este año sí El año pasado no fui Porque no sabía nada Iré Y es El 26 27 Y 28 De Junio Un fin de semana ¿Vale? Y yo iré El 27 Sábado ¿Vale? El último fin de semana del mes Pues el Yo iré el 27 Que es sábado Y saldré de aquí a las 8 ¿Vale? Saldré de mi casa a las 8 de la mañana Porque El evento es a las 9 Entonces pues tardaré una hora y eso Y Las entradas Costarán más o menos como el año pasado Me han comentado Unos 12 euros o así Y tengo ganas de ir Y entonces pues Haré un vlog Pero para eso aún queda tiempo Y lo comentaré Más resumido Bueno, más resumido no Resumido lo estoy contando ahora Lo comentaré más completo en un vlog Y bueno Perdonadme si este vídeo Lo subo tarde Porque lo estoy grabando el domingo Que es cuando lo vayáis a ver Seguro O el lunes O más adelante Pero Lo estoy grabando el domingo Nada más venir de Madrid Porque no he tenido tiempo para grabarlo Y bueno Pues Nada más Esto era lo que os quería comentar También A ver Voy a dejar haciendo Martillos Vale Para que lo veáis Y cuando Y más adelante Cuando tenga ya Lo que son Todo esto hecho Pues os lo enseño Y nada más Así que bueno Voy a ir dejando ya El vídeo por aquí No sé Este vídeo Yo creo que va a ser un pelín más corto Que otros días Pero bueno Os he comentado Os he resumido Más o menos Lo que van Los nuevos proyectos Que van a salir Y lo que voy a hacer Así que Bueno Más adelante saldrá un vlog Lo contaré Más completo Y nuevas cosas Que vayan a salir Así que Pues nada Pues Espero que os haya gustado No hemos hecho mucho La verdad Así que Bueno Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Como siempre Si os ha gustado Bastante favoritos No lo olvidéis Si queréis Que vuestros amigos Familiares Etcétera Lo vean Compartir Y si queréis Pertenecer a esta familia Suscribiros Y Bueno Quería daros las gracias A muchos Porque cada vez Somos más en el canal Y A unas personas en especial Que no me acuerdo De sus nombres Que estuve jugando Al Minecraft En Olimpo Y me pedían Foto Y Y que grabara Justamente En ese momento A lo que estaba jugando En Olimpo Craft Y les dije Que no podía Porque Porque no No podía Incluso ya sabéis Que todavía no tengo La capturadora Que estoy en el sorteo De una Y si no me compro La La vermedia Así que bueno Pues muchas gracias A todos Porque el canal Va aumentando Y nada más Y Bueno Pues nos vemos En el siguiente Gameplay Os dejo aquí Con esta Gran Ciudad Con estos edificios Así que bueno Nada más Y nos vemos En el siguiente Gameplay Hasta luego ¡Gracias por ver el video!